¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy me han comunicado que están los peregrinos de la parroquia La Visitación de Medellín, parroquia Virgen del Alba de España de Alcorcón, parroquia de la Asunción de Madrid, parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso de Madrid, parroquia Robledo de Chabela de Madrid, parroquia San Ramón Nonato Madrid y también el santuario Nuestra Señora de Chandavilla. Vamos a preparar nuestros corazones para celebrar esta Eucaristía, para poder sentir y vivir la experiencia del Cristo resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. El Señor Jesús, quien nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios que es Padre misericordioso, tenga compasión de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San José Obrero. Dios creador del universo, que has establecido la ley del trabajo para toda la humanidad, concédenos con bondad por el ejemplo y patrocinio de San José, que llevemos a cabo lo que nos mandas y consigamos los premios que prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los holosenses. Hermanos, por encima de todo, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres, sabiendo que recibiréis del Señor en recompensa a la herencia. Servid a Cristo Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Haz prósperas las obras de nuestras manos, Señor. Haz prósperas las obras de nuestras manos, Señor. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre Tú eres Dios. Haz prósperas las obras de nuestras manos, Señor. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en Tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Todos. Haz prósperas las obras de nuestras manos. Enseñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de Tus siervos. Todos. Haz prósperas las obras de nuestras manos. Por la mañana, sácianos de Tu misericordia. Y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que Tus siervos vean Tu acción y sus hijos Tu gloria. Todos. Bendito el Señor cada día, Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Señor, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada. ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos peregrinos, es una gran alegría poder estar aquí compartiendo esta Eucharistía. Hemos recorrido un camino, algunos de muy lejos y otros a lo mejor más cerca, porque nos invita nuestra Madre María, nuestra Señora de Fátima, para encontrarnos con Jesucristo. ¿Quién es Jesús para nosotros? La pregunta que podemos reflexionar. El Evangelio nos dice hoy que Jesús, la gente de su pueblo, lo conocía como el hijo del carpintero, y nada más, como uno más. Pero para nosotros Jesús no solamente es el hijo del carpintero, sino algo más, más profundo que esto. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Maestro, el que nos guía en nuestro camino. Jesús resucitado hoy nos une, nos convoca para compartir nuestra fe. Y María nos une también, para que junto a ella podemos caminar siguiendo los pasos de Jesús. Este domingo escuchamos la lectura sobre la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera y nosotros los sarmientos. Estando unidos a Jesús, podemos dar muchos frutos. Y podemos aprender de María y San José en este día. María, que podemos decir que es el sarmiento verdadero, que está unido a Cristo en toda su misión. En su palabra, en su fiat, hágase, en mi segunda palabra, es la expresión de su disponibilidad de permanecer unidos a la vid, a Jesucristo. Escuchando la palabra de Jesús, nosotros, los discípulos, los sarmientos, tendríamos sabía nueva, una vida nueva, y entonces podemos llevar a cabo las obras de amor. En este día de primero de mayo, día de San José Obrero, ponemos nuestra mirada en él, en quien el único fundamento de su vida fue estar unido a Cristo y servirle en todo. San José es nuestro maestro y entrecesor para poder hacer nuestro trabajo como ofrenda agradable a Dios nuestro Padre. Él es para todos nosotros un ejemplo de cómo cada uno, desde su particular vocación y profesión, puede poner sus cualidades al servicio de Cristo y de su reino. La Iglesia hoy nos pone el ejemplo de San José, el carpintero de Nazaret, que fue un modelo de trabajo para sostener su familia y desarrollar su oficio. Hoy vamos a rezar por el mundo del trabajo para que todo trabajador pueda cumplir sus deberes y vivir con dignidad. Y damos gracias también a Dios por todos los trabajadores que ponen sus esfuerzos y cualidades para el bien de todos. Por supuesto, pedimos también por todos nosotros por la intercesión de San José y nuestra Madre María, por todos nosotros, para que podamos estar siempre unidos a Cristo y así nuestra vida pueda dar los frutos de amor para el bien de los demás y también sobre todo para la mayor gloria de nuestro Padre Dios. Hoy, en este tiempo de peregrinación, vamos a dejarnos guiar por María para que podamos encontrarnos con Cristo, para que podamos conocer a Cristo y así podamos tener una intimidad con Él, esta intimidad, este vínculo que puede dar fruto de amor en nuestro trabajo de cada día. Así que, hermanos peregrinos, feliz día de San José, pedimos por todos nosotros y por toda nuestra familia, especialmente las personas que en este día, en este tiempo de peregrinación, queremos recordar y rezar de manera especial. Que así sea. Gracias. Gracias. Ahora vamos a presentar nuestras oraciones a Dios, nuestro Padre. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, en cuyas manos están los destinos del universo y pidámosle con fieramente que escuche las oraciones de su pueblo. Amén. Por los pastores de la Santa Iglesia, para que Dios les dé la abundancia del Espíritu. Cuiden con celo de su pueblo y anuncien el Evangelio al mundo de los trabajadores y de los pobres. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los cristianos, para que cobren conciencia de su vocación al apostolado y lleven a sus ambientes de trabajo el testimonio de una fe viva y el servicio de una caridad sincera. Roguemos al Señor. Te rogamos. Oye. Por los que dirigen y organizan el mundo del trabajo y de la economía, para que procedan siempre con sabiduría y justicia, respetando los derechos de todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que sufren por falta de empleo o a causa de la dureza de su trabajo, por los trabajadores que están en peligro o reciben sueldo injusto, roguemos al Señor. Te rogamos. Por nosotros mismos, por nuestras familias y por nuestros compañeros de trabajo, para que encontremos satisfacción en los quehaceres cotidianos y trabajemos siempre como servidores del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos. Concede a Dios de bondad a tu pueblo el espíritu de verdad y de paz para que te conozca con toda su mente y cumpla tu voluntad de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Org fois amos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, representamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor. El vino tú nos lo diste, bruto de la tierra y del trabajo de los hombres, representamos el vino y el pan. Bendito serás, Señor. Bendito serás, Señor. Orate, hermanos, para que este sacrificio se agarrable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que se agarrable a Dios, Padre Todopoderoso. O Dios fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que te presentamos a tu majestad en la conmemoración de San José y concede con bondad que los dones ofrecidos se transformen en ayuda para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de San José. Porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Ingenito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¡Gracias! 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 De mismo modo, acabará la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todos somos hermanos del mismo Padre Dios. Vamos a rezar juntos la oración del Padre Nuestro. Si queréis, podéis unir vuestras manos como signo de fraternidad y unidad entre todos nosotros. Y con confianza rezamos la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No deses caer en la tentación. Y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, veamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, conced la paz y la unidad. Tú que hoy se reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Amén. Daos fraternalmente la paz. Que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Correo de Dios. Que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Correo de Dios. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo nuestro Señor, que nos invita hoy a reunirnos en este lugar. Él es el corredor de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa. Que una clara palabra de tuya bastará para sonar. Amén. 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 Me has buscado, ni a sabios, ni a frijos, tan solo quieres que yo desviga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca mayor o mi espada, tan solo quieres y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi barca, en la arena he dejado mi barca, tan solo quieres que yo desviga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén. 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 Hasta la gloria, hasta la gloria, hasta la gloria, por siempre. Amén. 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 Damos gracias al Señor por poder estar aquí juntos, junto con María y San José. Amén. 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 nuestra vida pueda dar sus frutos. Ahora vamos a recibir la fuerza y la bendición de Dios que nos acompaña siempre. Oremos. Saciados con los alimentos celestiales, te pedimos humilmente, Señor, que a ejemplo de San José gustemos continuamente el fruto de una paz perpetua, dando testimonio de la caridad que infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, y hay en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Hoy te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Hoy te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón.